Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me les bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. ¿Cómo han estado? Bienvenidos, bienvenidos a Catracha en El Salvador. Estoy súper contenta porque estoy viendo que estamos subiendo más rápido que el mes anterior. Así que gracias a todos, bienvenidos. Si ven que tengo la mano media rara es porque no me he comprado todavía la patita. Créanme que fui a buscarla, ya tengo más de dos meses de no tenerla y no la encuentro. He ido a varios lugares que es donde pongo el teléfono, entonces me toca agarrar el teléfono así y estarlo deteniendo porque no la encuentro. Y hay unas que le llaman, que son para selfies, pero son las delgaditas, esas a mí no me sirven. Tienen que ser de las que son como garritas que traen tres patitas. Así que si me quieren donar una, no es una de selfie. Tiene que ser la de las garritas. Bueno, hoy les traigo un videíto de un desayunito. Vamos a intentar cocinar porque su amigocha es costurera, es muy trabajadora, pero como cocinera me muero de hambre. La otra vez me decía una amiga, Maylin, ¿por qué no pones un restaurante? Le digo, ay, mi bella Cianante, cocino huevos para mí. No, son bromas. Sí cocino, pero como para poner un restaurante o algo así, creo que no la haría. Ya saben que casi no les hago recetas, ¿verdad? Pero esta vez vengo en una colaboración. Estoy ayudando también a una amiguita. Quiero ayudarla. Oigan, ahí se me ven más café los ojos. Yo creo que la cámara me ayuda. Voy a colaborar con una amiguita. Yo voy a hacer un desayunito típico de aquí a El Salvador, humildemente, y ella va a hacer el suyo. Así que aquí les voy a dejar la presentación de mi amiga para que pasen a ver su canal. También en el mensaje fijo les dejo su link de su canal y en la cajita. Ya saben que en la cajita de descripción, no sé si algunos saben, pero solo le apretan a un ladito arriba, ahí dice que es información del video. Ahí está mi Facebook, ahí está mi WhatsApp, ahí está mi Instagram. Síganme por Instagram, chicos y chicas. Así que, sin nada más que decir, las dejo con mi amiguita. Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Maylin? Mi nombre es Ana y mi canal se llama Sazón Salvadoreño Estilo Ana. Mi canal se trata de cocina y más. Hago blog también. Así es que espero sea de su agrado mi contenido. Y si les gusta, pues suscríbanse conmigo también. Ahí los espero. Son bienvenidos. Así es que ahora estamos haciendo una colaboración con mi amiga. Vamos a hacer un rico desayuno. Ella allá y yo acá. Así es que espero sea de su agrado. Ahí vamos a estar para ustedes. Y sin nada más que decir, los dejo con mi amiga Maylin. Y luego los espero conmigo también. Así es que nos vemos en un rato. Primero Dios. Bendiciones para cada uno, cada una. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bueno, mis amigas y mis amigos bellos, quiero mostrarles qué es lo que voy a necesitar para hacer el desayuno, ¿verdad? Y cuánto me gasté, para que vean cuánto se gasta en un solo desayuno. Ahí yo tengo un dólar de plátanos, un dólar de huevos. Dan seis huevos por un dólar. Dicen que en algunos lugares dan ocho, pero aquí en las tienditas que está cerca donde yo vivo dan seis por un dólar. La bolsita de frijoles vale como, creo que cincuenta centavos. Esa bolsita de frijoles. Hay unas que son más caritas, pero esta es como a cincuenta centavos. Y luego tenemos la cremita. Esto sí vale una cora y este es un dólar. Así que aquí tenemos uno, dos, tres dólares, tres cincuenta, tres setenta y cinco. Eso es lo que tenemos en el desayuno. Se ve bien poquito y ustedes van a decir, ay, Maylin, tres cincuenta para un desayuno está bien. Sí, pero cuando estamos hablando que una persona gana ocho dólares al día, siete dólares al día. Y ayer estuve platicando con una amiga que cinco dólares gana por día. Así que es para que también vean que aquí la cosa no está tan fácil. Los que están en Estados Unidos trabajen duro y quédense allá. Y sigan ayudando a todos sus familiares. Bueno, vamos a comenzar a cocinar. ¿Ya, camarógrafa? Ya. Tengo a Heidi de camarógrafa. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, usted agarra el plátano y le hace así. Miren, yo casi no sé hacer el plátano de esta manera. A mi suegra fue que la vi la otra vez. Bueno, mi ex-suegra que lo estaba haciendo. Bueno, quiero aclararles algo ahorita que dije mi ex-suegra. Muchas personas piensan que la señora donde yo iba a cocinar, que yo le decía suegra, es la mamá del papá de mis hijos. Ella no es la mamá. Ella es madrastra. Pero yo le decía suegra porque ella se ganó el papel de suegra. Por eso es que yo le decía suegra. Pero ella es madrastra de... Ay, tiene una venda. Así que vamos a desayunar bien rico. Ahorita voy a hacer los platanitos. También allá tengo... Ay... Yo creo que están bien gruesos. Yo los parto de otra manera, estilo catlacho. ¿Catlacho? Estilo catlacho, no así, pico. Bueno, vamos a tirar los platos y ese aceite está que quema. Vamos a bajarle dos rayitas a este volumen. ¿Se acuerdan el día que hice las pupusas o las baleadas? Miren cómo tengo las primeras todas quemadas por andarlas usando para calentar tortillas. Pero ya me compré un comal. Ya me compré un comalito. Apenas ayer me fui a traer un comalito. Así que no se preocupen. Ya tengo un comal. Miren que ese sí se ve más grueso. Le hubiera sacado otra. Le hubiera sacado otra tapita. Aquí tengo la hojita para el café. Aquí voy a poner los huevitos y aquí los frijoles. Así que seguimos. Bueno, voy a partir otro más de estos. Miren cómo se va a friéndose el platanito. ¿Sigue grabando? ¿Sigue grabando? Sí, sigue grabando. La camarógrafa pregunta que si sigue grabando. Sí, que siga grabando. Si no me vas a dejar a media los tipos. ¿Cómo han estado, amigos? Espero que pasen a ver el canal de mi amiguita. Que les guste. Ella hace bastantes recetas de comida. Así que ahí van a aprender mucho. Estaba viendo yo que tenía ella recetas de pupusas, de ensalada, de cómo hacer el queso. Y eso es muy bueno. Ahora les voy a partir estilo nosotros. ¿Verdad? Nosotros lo hacemos así. El banano se parte así, así. Este es un plátano. Ahí está. Así lo partimos nosotros en Honduras. Así hacemos el platanito. Y aquí mi suegra me enseñó a hacerlo así. Así que de las dos maneras. Ahorita voy a poner las demás cositas y les sigo grabando, ¿ok? Bueno, mis amigas y mis amigos, miren. Ay, ¿por qué me alumbres a mí? Aquí quiero que alumbres la comida, Donnie. Aquí tenemos los platanitos. Ya hice una parte. Miren qué rico se ve. Ahora, aquí estoy sacando los otros. Aquí voy a hacer el cafecito. Ya saben que tengo cafetera, pero no me gusta hacer en la cafetera. Así que mejor hago aquí en la ollita. Aquí tengo los frijolitos. Otra vez se les pongo cebolla, pero hoy no les puse cebolla. Compré en café lista. Nada. Le vamos a poner el cafecito. No, porque no me paga, ¿verdad? Por hacerle promoción. Así que aquí... Ah, también les iba a decir. Aquí tengo la leche. Muchas personas le echan de un solo la leche allá, pero yo no sé por qué a mí se me empelota horrible la leche. Así que no. A mí mejor no. Aquí no está en pelota. Dice Heidi que a ella no. A mí sí. Y no sé por dónde voy a abrir este café. Bueno, vamos a los dientitos. Prefiero comprar algo, ¿verdad? Ya que sirven para mucho. Vamos a ponerle una bolsita. Le pongo tres bolsitas de café a esa cosita de agua. Ya ven si sirven los dientitos. ¿Todavía me sirven? Todavía me sirven los dientitos. No sé por qué siento que los platanitos se me están quemando. Vamos a ver. No, no están quemados. Están todavía buenos. Todavía están sobreviviendo. Este es un desayuno que normalmente lo hacemos casi a diario. Yo casi a diario le hago a la gente. Si se me quemó, para que vea. Ahí es de que sí le gustan bien doraditos, ¿verdad? A mí. A ti, a mí no. Es que así sabe una banana y a mí no me gusta la banana. Ay, nena. Oiga, a la Heidi no le gusta la banana. Ella es hija de una catracha. Ustedes saben que nosotros comemos muchas bananas. Sin más, yo voy a hacer un anuncio donde diga, coman bananas. Se lo ha ido. ¿Y está? ¿Cómo está este? Ya está tan bien. Vamos a poner los otros. No voy a hacer muchos plátanos. Voy a hacer pocos plátanos. Porque no comemos mucho. Porque no comemos mucho. Bueno, yo como bien poco a las niñas. Si les gusta a mí, soy más o menos que platanito. Me gusta más el banano verde frito. A ver cuándo les hago la receta del pollo perrón. Así le dicen en Honduras, el pollo perrón. ¿Qué es el pollo ese? Aunque yo no sabía que le dieran pollo perrón. Hasta después que oí que dijeron un pollo perrón. Ya supe que era un pollo así, como estilo hondureño. Un día se lo voy a hacer, ¿ok? Nada más que cuando he ido al mercado no encuentro banano verde. Pero sí tiene que haber. Ok, y seguimos con el proceso de cafeles. Vamos a mover esto. Lo último que les voy a hacer es lo de los huevitos. Miren qué rico de mi cafecito. Mi cafecito y la azúcar. Voy a poner la azuquita. Ay, deja la sal. No, mentira. Ay. Aunque una vez sí lo hice. Me confundí. La cierto. Tenía el mismo botecito. Le pongo cinco. No, le pongo cuatro. Porque una subterna ahí le pone demasiado azúcar. Sí, sí me gusta el cafecito con bastante azúcar. Bueno, no tan dulce, dulce. Pero sí me gusta que esté dulce. Así que miren, para que no digan que no les hago videitos de un desayuno bien rico. Ahorita ya voy a hacer lo buenito. Ahí está. Lo chupo en frente y se le... Está rico. Ay, no. Qué asco. Ay, no, de la gente. Ya me imagino, no se lo come la gente. Como que si de un lado, pues miren, estuviera mi olla más caliente que de otra. Porque miren esto. Pasmado. Creo que tiene su lado enojado. Sí, pero bueno. Igual están bien ricos los plátanos. Con cremita y frijolitos. Hay veces que cuando no hay huevito, pues se come nada más el platanito, frijolitos y crema. A mí ya casi no me gusta el huevo. Ah, gente, ahí no le gusta el huevo. Así, a mí sí me gusta mucho el huevito. Y la forma que más me gusta el huevito es el huevito en torta. Cómo me fascina el huevo en torta. ¿Por qué? A mí me gusta el helado. El helado, esa es loca. Mira, ¿qué tiene que ver el helado con este desayuno que estamos haciendo? Bueno, ahorita les muestro el proceso de los huevitos. Cómo se cocina un huevo. Bueno, mis amigos y mis amigas, aquí están, que me distraje. Aquí están, miren ya, los huevitos. Les voy a contar algo que me pasó. Bueno, quería hacer los huevitos estrellados, los tiré y luego se me pegaron. Entonces dije yo, ok, opción B, picadito. Pero no era así, yo lo quería hacer. Es que en la fridera, se me pega todo en la fridera. Así que necesito comprar una que no se me pegue. Pero hubieran visto cómo lo reíamos coger. Claro, esto no se lo grabé, está editado. Bueno, ahorita les muestro el platillo, cómo queda ya listo, ¿ok? Bueno, mis amigos y mis amigas, así ha quedado ya el desayunito. Miren, ahí está la tacita de café, el desayuno. Así que no sé qué hora sean allá. Pero bueno, buen provecho para todos. Si lo están viendo en hora de almuerzo, no va. Porque este videíto se lo voy a tirar tarde. Miren qué rico se ve el platito. Y ya saben cuánto se gasta en un desayunito de estos. Sin nada más que decir, ahorita nos despedimos. Bueno, mis amigos y mis amigas, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video. En el próximo video quiero ver... Bueno, pienso hacerle unos forros a mis almohadas. Entonces tengo amigas que a veces me dicen que les gustaría que hiciera así cositas de costura. Así que tal vez les traiga ese video. O no sé si me vaya de paseo. Ya saben que yo soy media improvista. Sin nada más que decir, yo los quiero mucho. Shalom, shalom para todos ustedes. Pórtense bien, si se portan mal, me invitan.